Como les anunciamos, damos la bienvenida a Rubén Luengas, quien es director de Pasatono Orquesta, y además también él da voz a esta agrupación, Bajo Quinto, Bajo Requinto. Además, nos da muchísimo gusto que nos acompañe Rubén Luengas, también uno de los integrantes de esta agrupación. Bienvenido, Edgar Serralde. Edgar Serralde. Cántaro, batería mixteca, percusiones, voz. Pues es una agrupación que tiene una enorme cantidad de sonoridades de mezclas musicales, viene de la mixteca, con orígenes en la mixteca, pero que toma sonidos, los integra de una manera inédita, insólita, a una música que es completamente, podríamos decir, del siglo XXI, ¿no? Sí, pero con una raíz y una historia muy antigua. La música de la mixteca tiene raíces que están ahí desde hace muchos años del México prehispánico. Sí, de la época de Reinal. Es una región donde la presencia africana ha tenido una presencia muy importante y en la historia moderna, pues elementos como el jazz, el dixilan, el banjo, el jazz de Nuevo Orleans llegó para quedarse a principios de los años 20 y ahora nosotros continuamos la historia, esta línea histórica de la música sumando otras músicas a nuestra propia música. Eso es interesante, hasta los instrumentos que se ejecutan, por ahí está la batería mixteca que también escuchábamos, que no es común encontrarse con estos instrumentos. Pues hablan de un pasado, de un pasado que podríamos decir remoto, pero que está a la vuelta de la esquina, que todavía en muchas de las comunidades se tocan estos instrumentos. Una cosa es, bueno, esta batería que era en sus inicios, un bombo, una tarola y un platillo, pero que ahí nosotros vamos agregando otros instrumentos que vamos construyendo en lo cotidiano de estar alrededor de la cultura, como podrían ser los encerros de los chivos, que esos agrupados tenemos una, le llamamos un chivófono, pero que es un riqueza en nuestro lenguaje musical, aunado a instrumentos tradicionales de la región mixteca, como bajo quinto, como jaranas mixtecas, como violines mixtecos, y con la conformación de instrumentos de corte académico, como serían violín con trabajo y clarinete, y algunos otros instrumentos ya muy locales, como el barítono, que casi ya no se toca. Y ahora estamos hablando también del estreno de una nueva producción discográfica, Maroma, pero Maroma viene acompañado, este disco que les vamos a presentar a continuación, de un video que me parece que es el que estamos viendo ya en estos momentos en las pantallas de nuestros amigos televidentes, platíquenos un poco cómo surge esta propuesta Maroma, que hace reminiscencia también al circo del pueblo. Claro, es, bueno, el tema es fascinante, y la Maroma es una tradición que está viva en la mixteca, y bueno, tomamos el tema de la Maroma, también hacemos investigación sobre la música de nuestros pueblos, y hacemos una mezcla entre la música tradicional y las composiciones nuestras, los arreglos, las instrumentaciones, la orquestación, y surge Maroma, que es este disco que estamos estrenando, y junto al disco el video de la obertura Maromera, que es el sencillo del disco, un video que empezó como un videoclip y terminó como un cortometraje, que filmamos en el pueblo, en mi pueblo, en Tesuatlán, de Segura Luna, Oaxaca, que lo hicimos con grandes amigos y talentosos realizadores, Alejandro Strauss, Charlie Gord, Pasatono, gente de la comunidad, y bueno, pues estamos invitándolos a todos a escuchar el disco, a adquirir el disco, a poder ver el video, a escucharlo, que está en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en varios lugares. ¿Qué produce, perdón, qué produce, o sea, la distribución y todo esto? ¿Es de manera independiente o con quién están trabajando ustedes? Con discos corazón estoy viendo, ¿verdad? La forma digital, ahorita, ya hablando de esta modernidad y de los medios que nos avasallan y nos llevan a otros momentos, precisamente en forma digital es a través de corazón, ellos son quienes distribuyen y se puede bajar de iTunes, y ya de forma física el disco, pues directamente con nosotros por el momento. O sea, este disco, si lo quieren adquirir, que se dirijan a la página de ustedes o también redes sociales. Sí, claro, y durante los conciertos o presentaciones que vamos a tener. Sí, en nuestra página de Facebook, en Twitter, en la página electrónica, y además déjenme decirle que es para nosotros, es una de las herramientas más increíbles que nos han tocado en esta época porque es la primera vez que llegamos en tiempo real a la comunidad mixteca transnacional del Valle de San Joaquín, en Fresno, Madera, Stockton, Bakersfield, todos los jornaleros mixtecos que están allá y que nos están viendo además y escuchando, ha sido la primera vez que nosotros podemos llegar así de hoy, el disco salió hoy y hoy lo están escuchando. Y yo quería celebrar la fotografía hace ratito, quería comentar, qué gran imagen, de verdad, es un trabajo extraordinario, comentas que está Alejandro Strauss detrás de... Alejandro es el director y Charlie Gore son los directores del video, la fotografía de Jerónimo Rodríguez, y que por cierto a ellos los conocimos a partir de Canal 22, cuando se hizo Tocando Tierra. Con Eugenia. Con Eugenia. Y entonces fue a partir de eso que nos conocimos y que ahora podemos hacer este... Bueno, se pudo hacer este video con grandes y talentosos realizadores. Y estaba viendo yo que la alineación de Pasatón Orquesta es con ocho integrantes actualmente. Somos nueve. Nueve integrantes actualmente. ¿Qué tanto se mueve esto? ¿Qué tanto es un grupo estable? ¿Tienen con frecuencia invitados? ¿Cuál es la dinámica? Pues somos muy estables desde que... El proyecto de Pasatón nos surgió hace 16 años aproximadamente y hace ya que 5, 6 años nos conformamos como orquesta. Viendo los procesos que ha sucedido en la música mixteca, nos dimos cuenta que a los músicos, amigos nuestros, ya gente mayor, veíamos tocando un violín, un bajo quinto, eso antiguamente eran conformaciones de orquestas, estas orquestas de este tipo. Llegó un momento que decidimos hacer realidad lo impensable, que era revivir un muerto y fue revivir esta orquesta de la nada, porque ya no existía. Entonces conformamos con amigos músicos de Oaxaca y ahora conformamos entre todos Pasatón Orquesta y todos somos los mismos. No tenemos invitados, no somos... Desde que se conformó, ahora Pasatón Orquesta somos los mismos. Bueno, sí nos abandonó nuestro clarinetista fundador, que es un oaxaqueño binacional, Esteban Zúñiga, que es angelino zapoteco y por su dinámica de vida tuvo que regresar a Los Ángeles. Ustedes se presentan con mucha frecuencia también en otras comunidades, en los Estados Unidos, por ejemplo. Sí, por esto que decía de la gran presencia de oaxaqueños, sobre todo en California, Nueva York y Chicago. Y llegan ustedes y ahí está todo este público cautivo. Es llegar al pueblo. Esteban tiene un dicho muy gracioso, cuando estamos en cajones dice coman, beban, que están en mi pueblo. Y cuando estamos en Los Ángeles dice coman, beban, que están en mi país. La presentación en Oaxaca de León, en Oaxaca, es el 13 de julio. Y eso también es interesante. ¿Cuál es la reacción de los, digamos, puristas de esta música, de la mixteca, cuando se enfrentan a estas nuevas sonoridades, cuáles son estos instrumentos, estas intervenciones, inclusive fusiones con jazz y con otros géneros? Pues, fíjate que en el pueblo, la gente que ha vivido la música de una forma, digamos, tradicional, en un sentido medio engañoso de la tradición, de lo inamovible, vemos que no es así, que hay una gran dinámica y que son muy abiertos y receptivos a las nuevas cosas, a las nuevas propuestas musicales. Y no hay conflicto, pues, ¿no? Hay una apertura muy fuerte y muy real. En la mixteca, y es una de nuestras conclusiones que estamos haciendo ahora, una investigación de música y nuevas tecnologías entre los pueblos indígenas, en la mixteca en particular, es que las comunidades indígenas, fuera de ser conservadoras, como se ha pensado, son tal vez hasta los más innovadores, porque son de repente los primeros que empiezan a dejar lo tradicional, lo acústico. Entonces, ahora hay un movimiento, por ejemplo, de tecladistas, que le llamamos el movimiento mixtecno, que son chavos que hacen jazz, que es nuestra música tradicional, la chilena, pero cantada en lengua, pero con todo electrónico. Entonces, dices, a ver, conservadurismo, tradición. De suerte pareciera ser que los conservadores son los que están afuera y no entienden cómo estos procesos culturales de cambio, de transformaciones, a los que nos enfrentamos comúnmente, que día a día en la comunidad se enfrenta uno con la gente que sale, que entra, que trae otras influencias, que trae otras formas de pensar y se va enriqueciendo. De suerte es que pareciera ser que los que están de fuera dicen, no. Ellos son los más conservadores. Exacto. Bueno, y después de Maroma, ¿qué sigue? ¿Van a hacer otro video? Sí, estamos, estamos, claro. Ya les gustó esto. Ya nos gustó. No, pero además lo que nos gusta es que los mixtecos somos cuentahistorias. Sí. O sea, los códices son historias pintadas. Después la tradición oral, la oralidad, los abuelos. Y ahora hay un movimiento de cineastas mixtecos, cineastas, que estamos haciendo cine, digo, estamos porque nosotros hemos sido afortunados de estar en casi todos estos proyectos de cinematografía a partir de la música. Y ahí, bueno, ahorita el cine mixteco está llevándose los arieles, mejores cortometrajes. Este año ganamos el Ariel por música para después de dormir de Nicolás Rojas de San Juan Mixtepec, un cineasta que dirige en mixteco. El año pasado nos llevamos el Ariel por la tiricia o cómo curar la tristeza con Ángeles Cruz, un cortometraje basado en un disco nuestro que además hace denuncia del abuso infantil. Bueno, en fin, el cine está muy presente en nuestras vidas y por eso también esta relación con lo audiovisual, que contamos como las historias a partir de la música, pero también a partir de la imagen. Cuando dicen, ¿qué hacen ustedes? Nosotros hacemos películas sin imagen, solo con música. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias. Ya saben, ya sea en las redes sociales de Pasatono Orquesta o en el iTunes de manera electrónica, digital, ya está listo este disco, esta función de maroma y, bueno, pues, música de la mixteca con mucho swing. Así es. Gracias. Que nos atrapen en la maroma. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y después de la pausa, el antiguo colegio de San Ildefonso presenta una exposición apta para todas las especies. Dicen que arriba del cerro hay un mundo diferente donde no llora la gente donde no hay pena y lamento abre la puerta infinita canto de siete jilgueros que vuelen los maromeros rube, blanca y bendita le pregunto a la tristeza le pregunto el año nuevo Donde aprendiste cantadas y me conteste el trapecio Yo no soy caranero Soy un censor yo soy maromero Yo no soy caranero La warnera Quiero Soy caranero Ero Ero